Bienvenidos a la sección de oferta del Black Friday, donde te llevas tu artículo favorito con un 20% de descuento, con la salvedad de que debes ser cliente fijo de nuestra tienda y pagar con tarjeta de crédito. Tú ves como cuando tú te... Ay mami, el c*** era yo, me di yo la c***. La muñeca, yo caí arriba de mi muñeca, fue. Estoy harto del Black Friday. Hola a todos, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de lo bueno y lo malo del Black Friday. Y para iniciar hablando del Black Friday, déjenme hablarles sin ofertas y sin mucha publicidad. Es que era un término que utilizaban los policías en el año 1960 o 61, específicamente en Filadelfia, para referirse al flujo de personas un día después del Día de Acción de Gracias. Entonces desde ese momento se le puso el término del Black Friday, que también las tiendas comenzaron a colocar las etiquetas de las ofertas de los... productos. ¿Tú puedes contarle por ahí? Las tiendas de esa época también colocaban los artículos en ofertas con una etiqueta negra y así daban inicio a la temporada de compras en los Estados Unidos. En República Dominicana específicamente ya las autoridades de industria y comercio y no sé cuántas autoridades más se están preparando para darle con todo a las tiendas. Porque aquí se utiliza lo siguiente, publicidad engañosa. Demasiada publicidad engañosa. ¿Por qué razón? Aquí un artículo te cuesta 20 mil pesos el año entero. Tú puedes ver el artículo en 20 mil pesos el año entero. Resulta que por obra del espíritu divino de la publicidad, el Día del Black Friday te colocan el artículo en 20 mil, pero al lado te le ponen que el artículo costaba 25 mil el año entero. Mentira, el artículo te costaba 20 mil pesos. Eso es para que tus ojos vean y tu cerebro se adentra de que tú lo estás comprando en menor precio. Pero no es así. Otra cosa es que te ponen los precios buenísimos. ¡Hey, bravo! Voy a tener un artículo muy barato. Pero tienes que pagar 24 meses de interés el año entero. Y al fin y al cabo cuando tú calculas esos intereses, el artículo te va a salir hasta más caro. ¡Bienvenido a Black Friday! Una de las empresas que más me encantan en el Black Friday, específicamente aquí en mi país, son las telefónicas. ¡Óyeme! Hay que darle un premio como mejor vendedores de publicidad. Ellos te ponen que sí, que tú vas a adquirir un plan gratis, que todo va a estar en tantos pesitos, te ponen hitos, nuevecitos, y todo lo que tenga que ver con disminutivo, pero te lo sacan el año entero, cobrándote impuesto, poniéndote renta de más, y así funciona la telefónica. Te dicen, usted va a tener minutos gratis durante todo un año. ¡Ah, claro! Los minutos gratis son dos minutos para llamadas dentro de la red de esa compañía, y luego si te pasan los dos minutos, entonces tú vas a tener que pagar por ello. Lo bueno es que obviamente todo el mundo está esperando que llegue el día del Black Friday para hacer sus compras, sea por internet, sea en una tienda física, sea en la chachería, donde sea. La gente está esperando para hacer la compra del Black Friday específicamente en ese día. También, bueno, yo creo que eso no es tan bueno para los que no les gusta levantarse temprano como a mí, y es que hay personas que se levantan bien temprano en la mañana e incluso amanecen enfrente de las tiendas para aprovechar cuando abran y tener así las mejores ofertas de ese día. Otra cosa que podemos catalogar como bueno es que las tiendas, lo que ellos no vendieron en el año entero, lo venden ese día. Es decir, ellos tienen miles de artículos que no se vendieron durante el año, que no fueron tan factibles en cuanto a venta en ese año, y aprovechan específicamente el Viernes Negro para ponerlo en un cuadrita para que así la persona pueda aprovechar del artículo a un buen precio. Y bueno, si usted no pudo comprar nada en el Viernes Negro, no se preocupe. Todos los días son de compra. Usted puede comprar cuando usted guste. Puede ser que hay ya buenos precios y puede ser que no. Y si no, trate de ahorrar hasta el próximo Viernes Negro, del año que viene, y levántese temprano. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima entrega The Catchy News. Estoy harto del Black Friday. The Catchy News.